¡Bienvenidos de nuevo a Alan Wake 2! ¡Ah! ¡Cabrón! Pues ya lo pillé Ah, este lo tengo Pero hay que subir arriba, esto baja, ¿eh? Vale Nada tiene sentido Hay un graffiti de scratch abajo, ¿lo habéis visto? Aquí puede haber... ¿Dónde estoy? ¿El mapa me ha llevado? Ah, sí Es decir, ahí no hay ni mapa, pero sí, sí Esta luz me la puedo llevar Hay enemigos por aquí La música ha cambiado a nivel... hay enemigos Típica música de... Toca pelear Hostia, hay un puto huevazo, ¿eh? Pasa que si os acordáis... No Muchos eran reales Muchos eran reales Estos no tienen arma, no son reales ¿Qué? Y esa pintura, qué random, ¿no? Me ha dado munición de escopeta ¿Por qué le pasó la pintura? Tiene arma... Ese tiene arma, ¿verdad? No es la tuya, no es la tuya ¿Quién es? Soy yo Hostia, loco, escúchame ¿Qué? Corre ¡No! ¡Tío! ¿Qué? Vale, a ver, este... Este es un pringo también Yo creo que no hay ninguno de los chetos Y luego aparecen cuando quito la cosa esta, yo creo Esto la pinta, ¿verdad? Salen de ahí incluso, me diría Una bengala puede venirme bien, quizá Ostias Vale Vale Vale, ahora sí, ¿verdad? Salen de mi historia ¡Ahogarte con estas palabras! ¡Vale! ¡Joder! 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 Vale ¡Vale! ¡La historia no tiene! ¡Ve la pelada! ¡Ve la pelada! ¡Ve la pelada! ¡Ve la pelada! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Good, good, good! Me he quedado sin balas, ¿eh? Eso sí, también os lo digo ¡Ajá! Balitas Vale Perdido en la oscuridad Es que el no saber quién es random y quién no es random Esprintar ¡Ojo! ¡Entra! Las palabras secretas Las palabras secretas Eh ¿Aquí fuera hubo la... Es que... A ver Esto es un eco El eco... Es que hay mucho enemigo ahí, ¿eh? No lo voy a jugar, creo Eh... Dejaré esto, supongo Vamos bien Bueno, hay que avanzar pa' allí, de hecho Vale Tranquilos, todos tranquilos Espera, ¿cuáles? Por aquí Bueno Caja ¿Es lo que? La verdad es que ya no la he visto Ah, coño Iniciación ¡Ya he bajado! No estaba mirando A Kojima le gustan esas sombras Es verdad Es un juego que, coño Podría pasar por juego de Kojima también, ¿eh? Le podría haber pedido perfectamente ayuda Para escribir según qué trozos y tal Totalmente Eco Si te quedas demasiado en esta ciudad Te consumio Acabarás siendo un alma perdida Acechando calles y callejones Una mísera sombra percibida por otro pobre idiota De camino al mismo destino Tus sueños rotos se convierten en un espejo roto Y el retorcido reflejo que te observa con toda la rabia La pesadumbre, la culpa y la vergüenza contenidas Era el monstruo del que nunca lograste Toda esta sección de aquí Yo creo que me gusta bastante más ser saga, ¿eh? Debo decir Yo creo que me gusta más ser saga Es como más Dentro de la locura Es una locura más Estándar Esto probablemente ha cambiado de nuevo la puerta, ¿no? Esto no era rojo antes O si era No me está dando mal rollo, ¿eh? Seguro del Mirror Pig me recuerda a seguir el conejo blanco de... De Matrix Eh Pilla la... De... Lámpara Si me ha dado notas Puedo conseguir otra carga Una posibilidad Entonces el hotel Ocean View Ocean View Cocktail Introducir el código 5-6-5 O sea, 6-6-5 Aquí está la pista Manhattan Lake on the Rock Shotgun El menú me llamó la atención Green Twist Ah O sea, el 0 es como muy especial 2-0-0, no creo, ¿no? 2-0-0 Ah 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 Pues píllala Ah, inventario lleno, ¿qué? ¿Cómo? De doble cañón ¿Puedo llamar la atención el menú? No puedo coger la munición A ver, espérate Descartar Hace un inventario de mierda al cabrón Escopeta 1-0-0 1-9-0-0 Hijo de puta Me ha dado una, ¿no? El vamonazo Maleta Ojo ¿Eres real? ¿Cómo de real eres? Pull Deja mis palabras ¡Este no es tu historia! No tengo una escopeta en un ranura En un En un ranura rápido Solo tengo un tiro de bengala Pues el código no lo tengo muy claro, ¿eh? Ah Ah, era 25 50 Ah, pues sí Vale Pues era 20 con 50 Voy a llevar la escopeta Esta doble cañón Lo que pasa es que no me dice que serán dos tiros igual Vale Vale Habitación 6-6-5 Ah, qué guapa habitación, ¿eh? En la habitación no había nada salvo el proyector Otro juego La película era un mensaje que debía reproducir Vale, igual se buguea Acordaos que vimos una película que no salió absolutamente nada La cara siempre sorprendida La cara siempre sorprendida La cara siempre sorprendida Mmm En este templo de sombra y bruma Hay una ventana en el suelo Y una puerta en el techo Es imposible saber si estoy de pie Corriendo O de ruedas Parece otro, es heavy, ¿eh? ¿Eres tú quien me llamaba? Claro Soy Tom Sein Bienvenido a la casa de Sein ¿El poeta? ¿El buzo? ¿Te pareces a mí? ¿Cómo te pones? Que te pareces a mí, hermoso diablo El buzo fue uno de los mejores papeles de mi carrera Soy director Un prestigioso creador Busco respuestas ¿Por qué el regreso es tan importante que...? Alan Siempre te metes en estos líos Siempre te metes en estos líos Venga, vamos Te pondré una copa Tú y yo, Alan Estamos juntos en esto Dos artistas en colaboración ¿Recuerdas? Creamos las llaves para tu fuga Tu obra cumbre el regreso Y su complemento, mi película Compartimos visiones irreales Fundimos nuestras geniales mentes Soñamos con nuestra trascendental obra Aquí, en esta habitación Se supone que el Tom Z Está atrapado aquí para siempre también Toda la parte esta de... Necesito el chasqueador Es el regreso Porque regresamos Toda la parte de Alan Es tremendo fumadón Ya cuesta Seguir la parte de saga Lo estoy consiguiendo Pero la parte de saga ya cuesta seguirla Esto es... Otro nivel Y así es como se produce la magia Basta de tonterías Alice está en peligro Necesito otra escena del crimen Para avanzar En la torre del parlamento Scratch Tu mujer está a salvo En el Nueva York real Pero Scratch Quiere acceder a ella Mediante una superposición El regreso Es la clave para escapar Del lugar oscuro Debes hacerte con él Antes que él Hay una escena del crimen Aquí, en el hotel Deja que el flujo De tu escritura Te guíe hasta allí Hola Van a por nosotros Si preguntan No has estado aquí Tomás se impuso fin A nuestra conversación Tras mostrarse paranoico Me había dicho lo que necesitaba En el hotel Había otra escena del crimen Que me conduciría A mi vía de escape Debía escribir En esa dirección De pronto Me sobrevino una idea Casi podía tocarla Casi podía tocarla Las voces de la radio De la policía Me mantuvieron despierto Toda la noche Palabras entre las ondas Un asesinato Encuadrado en una obra Sobre una secta asesina ¿Cuántos niveles De una historia Puedes soportar? Preguntó Observando intencionadamente A la cabra Intuía la presencia De la secta De la palabra En todo esto Y de su líder Scratch Se rumoreaba Que era Alan Wake El escritor Desaparecido Años antes El hotel Era el escenario Perfecto Para un relato De Casey Iba por el buen camino Yo empezaría Por el vestíbulo De entrada No, claro Tom fue antes prisionero Correcto Pero el tema está En que Tom todavía Está aquí ¿No? Vestíbulo El vestíbulo Creaba el ambiente Por donde se habían presentado Todos La víctima El asesino Y el detective Una idea Clara como una visión Me esperaría aquí A ver Estaba ideando el crimen Y resolviéndolo a la vez Como buen escritor Ideándolo Y resolviéndolo a la vez La parte derecha Toda hecha Aquí vamos Y vamos Va a haber tres partes De tres drafts Parte 1 Parte 2 Y parte 3 De Adam De Alan Yo cada vez le pongo Otro nombre Es que El trozo ¿Qué pasa? Hostia No me recenaba el ratón ¿Qué coño? Al revés Así que tú eras El director De esta obra Sí Yo mismo Nuestra representación De la secta Quedó maldita Desde el ritual De preparación La secta Es una experiencia Teatral Inversiva Ah ¿Tendrás que experimentarás ¿Me da cancelar Para alejarme Demasiado? ¿O no? Así que tú eras El director De esta obra Sí Yo mismo Nuestra representación De la secta Quedó maldita Desde el ritual De preparación La secta Es una experiencia Teatral Inversiva Ajá Tendrás que explicarme Lo que significa eso Teatro Inversivo Una obra En la que el público Participa Y se desarrolla Por todo el hotel La secta Es un mito La única copia Del manuscrito Se perdió Y la obra Se transmite De boca en boca Entre las compañías De teatro Cada compañía La representa Solo una vez Se cree que la obra Tiene poderes especiales Éramos como niños Jugando a la ouija Pero cuando invocas Al diablo Él acude El ritual de preparación Y ya está Prepáralo Empieza por el principio Tremenda Fumada Pero potente Vamos a guardar aquí Ahora en el botiquín Tío, es que porque Tengo solo estos Tengo un poquísimo WoW con Alan Con Adam Caja No utilizable Gráficos Gráficos son tremendos Sí, la verdad Aquí hay un Triángulo Claro Aquí tengo que buscar Aquí habrá que buscar algo O sea, que bañera ¿No? Que pro Baja por aquí Vale, claro A ver El mapa del hotel Nos muestra Un eco Yremos aquí a la izquierda 101 No sé a cuál tenemos que ir Planta baja Primera planta Tenemos dos plantas Hola No eres real No tienes arma Sí, sí ¿Veis? ¿Son todos reales? ¡Ah! ¡Deja mis palabras! ¡Qué homenaje La historia es eterna! Le daba a esquivar Le daba a esquivar ¿Por qué aguantáis tanto, tío? ¿Por qué? No sin la llave Me falta la llave Vale, o sea Aquí en la 101 Algo importante Supongo que subiremos después Primero miraremos Voy a curarme, por cierto ¿Cómo se parte, tío? No podía entrar Me faltaba algo Algo Pues otra llave, supongo Dos círculos Hay que ir arriba, ¿eh? Escena final Al final del pasillo Estaba cerrada No parecía casual Ah, vale Algo terrible Claro, el de iniciar el ritual Aquí tenemos una Prama Creo que era para aquí Para subir arriba, ¿no? Tenía que estar en la escena Para verla y entenderla Y así poder cambiarla Ahora que me he desubicado Un poco Oh, what? Oculto Y esto sigue cerrado Me sigue pidiendo llave Debía encontrar la llave Está cambiado Ahora eso aquí Dios También Y ahora estará esto de aquí Abierto a la izquierda No ¿Esto qué abierto exactamente? Aquí no podía añadir otro elemento Tenía que ir a la escena Vestíbulo Claro Todas estas puertas Ciento goto es la que va con llave También Ahora no puedo ir para allí Ah, sí puedo Ah No Espera Esto está diferente ahora No tendríamos aquí las llaves No Habría estado bien, la verdad Oh ¿Qué es lo que de la calle? No me jodas Que ahora no puedo entrar Vale Ahí tengo que poner el otro Había cambiado la historia Y con ella el lugar oscuro Y con ella el lugar oscuro Solo quiero oír la caja Oigo un eco ¿No? Creo Había cambiado el lugar oscuro Estoy un poco perdido Debo decir Porque no he ido muy bien O sea ¿Cuál de los dos es? Si es que ninguno me abre nada nuevo por aquí Vestíbulo Vestíbulo Tablero de tramas He guardado Por lo que en verdad podemos salir No pasa nada Pero esto me da la calle En la otra foto no me deja Es que hay un eco justo aquí arriba O sea La foto de la escena final Cambiar un elemento de la trama sin estar en la escena no era posible ¡Ah, coño! Vale Mierda O sea Tengo que usar esa aquí ¿No? Vale Vale La sala de atrezo La 104 Había cambiado a la habitación 225 Vale La trupa andaba liada Construyendo su propio hombre de mimbre Donde ellos serían sacrificados Ante ellos serían sacrificados ¿No sois reales? No 104 Nada Forbidden play Esto voy a llegar con el asiento 1 Que el baño O algo No O sí ¿Esto comunica? ¿Con cuál? ¿Sabes dónde estamos al principio de todo? Vale Creo que tenemos que pasar A la otra trama ¿No? Espera 2-2-5 Estamos en la segunda planta ahora Este es real Derecha Y frente A ver A ver Escúchame ¿Podéis juntar ahí todos? Estos son Reales también Este no Hijo de puta Este no era Eran buenas hostias Meten buenas galletas Los notas Vale Otra cura Más munición Antes se levanta Anuncio Me da rabia que no sea todo traducido Tío La verdad Palabras de guerra La última bala Esto hace el doble de daño La última bala del revólver Vale Bueno Escripción de escopea también Lo que tengo cero Es de lanzabengalas Ese habrá que guardarlo Que ni siquiera Había que venir aquí En serio Voy a romper un jarrón Por la cara Cajit Inventario lleno Vale Vale Creo que había aquí otra salida No Me he flipado Me he flipado Pero es raro ¿no? ¿Esto apunta para adentro? Puerta aquí Maleta Dios Potear un montón de movidas Pero un montón Un montón Estamos a punto de disparar ahí Para abrir eso Pero no Pero no Cerrado Cerrado Soy yo Todo cerrado Ballroom Salón de baile Salón de baile Sería el escenario De una secuencia fundamental Vale Vamos a guardar esto Que ahora mismo Ojo Tengo una La voy a guardar igual Yo creo Ok Y la llave La habitación 101 Yo creo que De la vuelta Con No No Gracias por ver el video.